Hoy creí que ya volvió Que todo iba ya mejor Pero fue un sueño nada más Y yo ya pido una señal Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí Y no, 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 no No sé pa' dónde voy Sigo varado esperando que ella diga algo Y no, 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 no Creo que yo ya voy dudando De si algún día ella me amó Ya no pienses tanto Claro que ella te amó Solo fue un colapso Algún día volverá a brillar Aunque tal vez ya no para ti Lo importante es que sea feliz Lo que hay en mí Yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mira mi amor Yo sigo aquí Hoy sigo estando para ti 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 Hoy sigo estando para ti